La Secretaría Seccional de Salud cofinanció la remodelación del Centro de Salud de Belén de Bajirá con una asignación de recursos por valor de 400 millones de pesos. Recursos transferidos en el 2017 mediante resolución número 2017-0601-09558. El municipio presentó un proyecto de dotación de equipos biomédicos para el Centro de Salud por valor de 393 millones, pero el proyecto fue devuelto a la entidad territorial para realizar unos ajustes mediante radicado 2019-0302-15886 del 10 de julio de 2019. Se realizaron entre el año 2016 al 2019 ocho brigadas de salud, donde se atendieron a 2,980 personas y se realizaron 6,875 actividades en medicina. Enfermería y Odontología Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Gobernación de Antioquia Bueno, muchas gracias a la doctora Olga Montoya por su presentación. A continuación entonces tenemos programado el panel Plan de Desarrollo y Reformas en Salud, para mal o para bien. Intervendrá la doctora Carolina Corcho Mejía, ella es médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, es impulsora e investigadora de la salud como derecho fundamental, es miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, además integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, órgano consultor de la Corte Constitucional, es vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana, es presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes, ANIR. También nos acompañará, o nos acompaña mejor, la doctora Dione Alexander Cruz Arenas, ella es politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana, graduada con honores, magíster en la Administración de Empresas, programa MBA, especialista en pensamiento estratégico y perspectiva de la Universidad Externa de Colombia, diplomada en Derechos Humanos y en docencia, y en docencia universitaria. Bueno, con experiencia en más de 15 años de formulación, implementación y evaluación de políticas en salud, participación, descentralización, movilización social, exigibilidad del derecho a la salud, sexualidad, lactancia materna, diálogo intercultural, desarrollo rural y gestión ambiental. Es además catedrática universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Colombia. Es gerente de programas sociales y ambientales y consultora nacional e internacional de organizaciones públicas, privadas, comunitarias y étnicas. Es además analista política para medios radiales y televisivos, miembro fundador y presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Bueno, intervendrá también el doctor Luis Alberto Martínez Aldarriaga, odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en administración de servicios de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública, magíster en administración de la Universidad Pontificia Oliariana. Se desempeña actualmente como director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA. La doctora Lilian Gabriela, acá no nos podrá acompañar en este panel. La coordinación la hará el doctor Germán Reyes Forero, presidente de Almeida de Antioquia y director general de este congreso. Buenos días doctor, doctores y están, cada uno tiene unos 20 minutos para su presentación. Primero que todo, agradecer la convocatoria aceptada por el doctor Martínez, la doctora Corcho y la doctora Dioli. La Secretaría de Salud Departamental se excusó en asistir, había una promesa en que venían a este acto, van a venir al acto de la noche de la condecoración de médicos especiales en la medicina en Antioquia. Entonces yo transmito esa disculpa, ya que con la Secretaría de Salud actual hemos venido conversando de este tema y sobre todo del tema del acuerdo de punto final, que yo creo que ellos van a hablar de eso. Hemos llegado a un consenso entre los panelistas de que primero interviene la doctora Dione, que entre otras cosas me acaba de hacer un obsequio de un libro, es el libro del Acuerdo de Paz, del Teatro Colón. Este es el último, este no el que se firmó en La Habana, sino el que se firmó en el Teatro Colón. Muchas gracias doctora, a nombre de la Junta Directiva. Entonces, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, un gusto estar aquí en este maravilloso hospital que tiene una trayectoria tan importante de 70 años de labores, que empezó además de una manera pues tan emblemática apoyando a mujeres de escasos recursos, mujeres vulnerables, que no tenían donde tener a sus hijos, entonces de verdad que me place mucho, me parece muy simbólico. Agradecerle a Asmedas esta invitación tan especial y saludar obviamente a los asistentes, a mis compañeros de panel maravilloso en este 31 Congreso Nacional de Medicina General y Social. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la postura que tuvo la Asociación Colombiana de Salud Pública, que me apreció de presidir en este momento sobre el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente el plan aprobado. Esta presentación desde luego es para ustedes, se las voy a dejar porque voy a tratar de pasar por algunas diapositivas y les pido disculpas rápidamente por el tiempo, pero la presentación se queda para ustedes porque ya van a ver muchos contenidos, cifras, estadísticas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en efecto, tanto el documento de bases técnicas que sustenta el Plan de Desarrollo como el articulado en sí mismo, cuando se presentó, desilusionó muchísimo al país en materia de salud pública. Y las razones se concretan en algunas de estas cosas que les voy a mencionar. En primer lugar, el Plan de Desarrollo se distancia de los mandatos constitucionales de la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud. Es más, dentro del articulado normativo del plan no hay una sola mención al derecho a la salud. Sí, aparece en las bases técnicas, pero no en el articulado. Entonces ya de entradita empezamos mal. Porque resulta que cuando hablamos del derecho a la salud estamos hablando de un derecho de categoría fundamental consagrado en esta Ley Estatutaria 1751 del 2015. Entonces digamos que el primer bastión importante de un Plan de Desarrollo que tiene una lectura clara de los temas de la salud pública es reconocer que se trata de un derecho individual y colectivo, y no lo hace. Lo segundo es que entramos a mirar un poco más en detalle la estructura que tiene el plan. Y encontramos que no contribuye ni al desarrollo territorial, ni a la equidad, ni al bienestar y la calidad de vida de los colombianos. Vamos a ver esto un poco más en detalle y es que el plan se denomina Pacto por la Equidad. Pero la equidad es el resultado de la sumatoria de dos factores, la legalidad y el emprendimiento. Hay un problema muy serio en esa fórmula. Nos tememos que legalidad y emprendimiento por sí solos no igualan, no equivalen a equidad. Y vamos a ver por qué. Y lo que es peor, elude responsabilidades estatales frente a la salud de la población, la traslada a los particulares, no se compromete con una reforma estructural que venimos necesitando desde la misma promulgación de la Ley 100 del 93, traslada las deudas del sector privado con cargo al erario, al tesoro público de la Nación, y genera desafíos en ese tema de lo que significa construir salud pública desde una perspectiva transectorial. Es decir, la relación que tiene la salud con el medio ambiente, con el desarrollo agrario, con el modelo extractivista, con la atención a nuestras mujeres, niñas, en una situación casi que de emergencia humanitaria que tenemos en el país, el acuerdo de paz. Bueno, y vamos a encontrar unos nexos muy interesantes. Entonces, ya les había comentado que carece completamente de este enfoque de derechos, en particular del derecho a la salud, y me voy a ubicar aquí para decirles esto que me parece central de la evaluación del plan de desarrollo. Colombia tiene un problema muy grave, y es que en los últimos años se han invertido recursos, se ha hecho un gran esfuerzo por reducir los indicadores de pobreza multidimensional. Digamos que eso también ha sido cuestionado porque obedece a una línea de política social que se denomina, que algunos cuestionan que sea verdadera política social, de subsidios condicionados. O sea, atender a los más pobres dentro de los pobres, algo que nuestra anterior conferencista nos decía que a ella le gusta atender a los más enfermos dentro de los enfermos. Dentro de los modelos neoliberales se opta por elegir a los más pobres dentro de los pobres para atenderlos, focalizar la atención ahí y desatender al resto de las poblaciones sin entender las repercusiones que tiene esa elección. Entonces, ¿qué ocurre? Colombia ostenta el segundo lugar de inequidad en América Latina según el Banco Mundial. Atentos a la fuente, según el Banco Mundial. Solo superados por Honduras. Y somos el séptimo más inequitativo del planeta. Entonces, no basta solo con decir legalidad más emprendimiento, nos va a dar equidad. Tengo que introducir medidas que me generen esa equidad. En muchos sectores, en los temas fiscales, en el mundo tributario, en el mundo del trabajo, tengo que introducir cambios en el tema de la política social, hacer verdadera política social. En el tema del campo colombiano, bueno, un montón de cosas que tendríamos que hacer, que no están aquí planteadas. ¿Qué bote? Perdón. Salió la pilita a volar. Bueno, ahora, en cuanto a las prioridades en salud pública, ¿no? Que ese es otro tema muy importante además para este auditorio. Allí entonces el Plan de Desarrollo reconoce como punto de partida los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, pero llama mucho la atención, poderosamente la atención, que no hay mención al tema de contaminación ambiental. La contaminación ambiental, según el estudio de carga de enfermedad por contaminación del Instituto Nacional de Salud Arroja, una cifra de 17.500 muertes anuales por contaminación de la calidad del aire y por contaminación de la calidad del agua. Medellín es uno de esos, de esas ciudades que padecen situaciones graves de contaminación del aire. Cuando uno está llegando de Río Negro puede observar, ¿cierto?, esta nube de polución que se cierne sobre la ciudad de Medellín. Bogotá no es la excepción, hemos tenido alerta amarilla, alerta naranja, sucesivas en determinadas zonas de las dos ciudades. Entonces, claramente, sobre este tema tenemos que apuntalar acciones, porque observemos una comparación, por homicidios anualmente mueren 13.000 personas en Colombia, ¿sí? O sea, estamos rebasados por este indicador debido a la contaminación ambiental sin tratarlo de manera suficiente. Aquí es algunas de las enfermedades que están directamente relacionadas con estos dos asuntos de la contaminación del aire y del agua. Y desde luego que tenemos instrumentos, este es un instrumento muy importante que tenemos que apropiarnos los colombianos, es la ley 1715 del 2014 que nos dice que vamos a integrar las energías renovables al sistema de energía nacional, digamos, de tipo convencional. O sea, las energías eólicas, la energía solar, la geotérmica, la de los mares, ¿verdad?, que son energías limpias. Pero adicional a ello, tenemos que hacer que nuestros sistemas de transporte masivo incorporen tecnologías limpias, fomentar el uso de la bicicleta, ampliar los kilómetros de ciclorrutas, bueno, una serie de cosas que nos estarían apuntando hacia mejorar estos perfiles en salud pública, pero no estamos teniendo, digamos, pistas de eso en nuestro plan de desarrollo. Igualmente el tema de en dónde o en qué poblaciones vamos a trabajar las acciones en salud del país, llama mucho la atención la ausencia de las víctimas del conflicto. Colombia tiene un número registrado y reconocido de 8.700.000 víctimas y el conteo sigue, mis queridos amigos y amigas, si entramos hoy a la página del Sistema Nacional de Víctimas, vamos a encontrar que si estamos observándolo, solo consultando la página, segundo a segundo están aumentando las víctimas, no ha cesado nuestro conflicto, pero esas víctimas están reconocidas, ¿cierto? Tenemos además un acuerdo de paz, tenemos una ley 1448 que ya termina su vigencia, que tiene que ser prorrogada, entonces se entendería que estas poblaciones son prioritarias, pero además desde una perspectiva de salud mental, fundamental para obviamente los temas de la salud pública y aquí simplemente lo estamos mencionando de manera detallada. El tema de violencias de género es otro de los grandes ausentes, en las bases técnicas del plan aparece un pacto por la equidad de género, pero en el articulado normativo no aparecen estos elementos que son fundamentales. Nosotros tenemos un problema muy grave en Colombia, cada día según los registros de medicina legal, 63 niños y niñas son abusados en nuestro país, cada día. Solo los que van a registrar, a denunciar los casos, porque hay un altísimo subregistro, pero de ese total el 83% son niñas, entonces ahí tendríamos que trabajar y nuevamente el plan de desarrollo pues poco señala al respecto. En el mundo agropecuario, que también tendríamos que tener una mirada porque son 14 millones de compatriotas quienes constituyen la base campesina de nuestro país, de la que nosotros dependemos para alimentarnos, si nosotros no tuviéramos a los campesinos trabajadores, laboriosos, berracos como decimos en Antioquia, trabajando todos los días, levantándose temprano, pues no tendríamos que comer y podríamos morir. Las personas en las ciudades piensan que la alimentación es un milagro que ocurre gracias al abastecimiento de los supermercados, de las tiendas de barrio, que ocurre en las plazas de mercado, ¿no? Hay todo un proceso tras escena muy esforzado que tenemos que reconocer y desde luego hay unas brechas gigantescas entre el mundo urbano y entre el mundo rural. Entonces aquí la sugerencia que se hizo en su momento fue integrar los avances y desafíos de este Plan Nacional de Salud Rural al documento, obviamente, del plan, pero esto tampoco quedó en el articulado. Aquí tenemos algunos indicadores que nos muestran esas diferencias fuertes. Ejemplo, en mortalidad materna en áreas urbanas es de 45.5% y en zonas rurales es del 72.6%, casi que duplica la cifra. Y en todos los indicadores vamos a encontrar, según el observatorio Así Vamos en Salud, estas brechas impresionantes. El desarrollo rural es central, justamente por eso le traje a nuestro querido Germán el acuerdo, porque si bien el acuerdo no nos resuelve la complejidad de los problemas que tenemos como colombianos, sí apuntala en algunas de esas causas estructurales. Si nosotros leemos con detenimiento ese punto del desarrollo agrario integral, ese punto central de la agenda, que es el que explica este conflicto de más de 50 años, porque si nos atenemos a la muerte de Jorge Lester Caetán, son más de 50 años. Siempre decimos 50 años, pero son más. Entonces, si nosotros pensamos que ese es el punto, ¿cierto?, el punto central del conflicto, y pensamos en nuestro coeficiente de Gini, el indicador de distribución de riqueza a nivel mundial, que para el caso nuestro está en 0.53, el segundo país más inequitativo de América, pero para propiedad de la tierra, resulta que nosotros estamos en 0.92, según el Censo Nacional Agropecuario del 2015. 0.92. La tierra en Colombia está concentrada en unas pocas manos. Ese punto es central para entender no solamente el conflicto, sino el desarrollo nacional, la prioridad que debe tener la producción agroalimentaria, el tema del campesinado colombiano, y una serie de cosas alrededor de esto que al final se expresan en el mundo de la salud. Y aquí tenemos pues algunos de esos temas, el catastro multipropósito, la resistencia al catastro multipropósito, que es un tema muy interesante, porque además de todas las utilidades que tiene este instrumento, nos permite hacer justicia tributaria. Ocurre lo siguiente, los que habitamos en las grandes ciudades del país, nos están haciendo actualización todo el tiempo del predial, y a veces exagerada, pero no ocurre así en el campo colombiano. Entonces en el campo colombiano ocurre que hay personas que tienen mucha tierra y pagan a los municipios anualmente 20 mil pesos, cuando pagan, porque no se ha hecho actualización del catastro, porque ese catastro está desactualizado hace 40 años. Uno de los puntos fundamentales de ese acuerdo es hacer actualización del catastro, y que ese catastro nos permita entender el mundo rural, qué tiene cada cual, cuánto tiene que pagar, y qué podemos hacer con esas tierras que hoy son baldías, que son de la nación y que tenemos que poner a producir. Se supone que tenemos un importante número de hectáreas, para hacer producción agropecuaria, son 40 millones de hectáreas, que constituyen la frontera agrícola, de las cuales sólo estamos utilizando 7 millones de hectáreas. Bueno, voy a cerrar con algunos puntos importantes mi intervención. Entonces el tema del glifosato. Nuestra posición como Asociación Colombiana de Salud Pública ha sido absolutamente rotunda frente al regreso de las fumigaciones, porque 35 años los colombianos fumigamos con glifosato a nuestra gente, a nuestras comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, las fuentes hídricas, y eso generó unos problemas de salud pública. De hecho, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud considera el glifosato como una sustancia clasificada 2A, probablemente carcinógena para los seres humanos. Pero esto sería un escenario válido si no tuviéramos otras formas de resolverlo. Y resulta que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha mostrado que sí es posible. Naciones Unidas dice, cuando hacemos erradicación con sustitución de cultivos ilícitos, con programas que le apuestan al campo, con proyectos productivos, con créditos blandos, resulta que la gente reincide, resiembra, en sólo 0.6%. En cambio, cuando lo hacemos violentamente, la resiembra se nos dispara al 60%. Esto debería ser un indicador importante. El otro indicador importante, para entender, es la razón que explica el por qué a pesar del Plan Colombia y de la fumigación con glifosato en nuestro país, la siembra de cultivos de coca no se trasladó a Ecuador. Y la razón es que en Ecuador, a diferencia de Colombia, los campesinos son propietarios de sus tierras. En el momento en el que se metían a los cultivos ilícitos, les aplicaban la extinción de dominio. En Colombia no pasa así, porque en Colombia quien cultiva es un colono, es un arrendatario, lo están llevando, lo están trayendo a hacer el cultivo, pero él no permanece en ese espacio, ni tampoco es propietario de esos lotes. El fracking, para completar. En el Plan de Desarrollo no se menciona la palabra fracking, se mencionan yacimientos no convencionales, que las personas que conocemos de este tema sabemos que equivale a fracking. El fracking es el fracturamiento hidráulico de la roca, que se hace a 2.500 metros hacia abajo, al interior de la tierra, se inyectan cocteles de químicos altamente tóxicos, con agua a presión, se revuelve la tierra, se fractura la roca y de esa manera salen el gas y el petróleo. Pero los efectos de eso son altamente nocivos para la salud pública. Contaminan los acuíferos, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, generan unas piscinas donde salen obviamente estos líquidos, estos vertimientos, son generadores de gases de efecto invernadero y desde luego ponen en riesgo los ecosistemas, la flora y la fauna. Reino Unido acaba de pronunciarse en contra del fracking. Japón, Japón que tuvo un terremoto en 2017, el famoso terremoto de Poan, que fue gravísimo, devastador, este año reconoció que era debido al fracking. Y aquí estamos avanzando, avanzando en este tipo de proyectos. Atención con esto, porque estos son temas de una altísima gravedad. Bueno, aquí hay otros temas, y muchas gracias, que les voy a dejar. El tema de los acuerdos, realmente es fundamental entender la trascendencia que tiene esto para construir realmente una agenda en salud pública para nuestro país. Entender además que los acuerdos no son de un gobierno en particular, que son compromisos que el Estado colombiano asumió, y que además están en el marco del bloque de constitucionalidad, en la medida en que están aprobados por el Congreso y ratificados por la Corte Constitucional. Ahí tenemos el Acto Legislativo 01 de 2016. Y que en buena parte depende de nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, los académicos, la sociedad civil, ¿cierto? la comunidad en general acompañar y rodear el cumplimiento cabal de los acuerdos. Finalmente, algunas cosas que realmente nos preocupan y que permiten dar el paso a los siguientes intervinientes en este panel. Hay algo gravísimo en el plan de desarrollo y quiero que lo tengamos muy en cuenta, y es un principio de corresponsabilidad. Dice lo siguiente, como hay una crisis financiera, una crisis fiscal del sistema, entonces, para resolverla, no vamos a ponernos juiciosos, ¿cierto? a hacer las cosas de manera honesta, atacar la corrupción que nos cuesta 50 billones anuales, o la evasión que nos cuesta un tanto igual a ese monto, o nos vamos a ajustar el tema de la ley de regalías que genera muy exiguos ingresos para el Estado colombiano que nos superan el 4%. No, nos dice, le vamos a trasladar eso a los ciudadanos más vulnerables, o sea, las personas que están en el CISBEN hoy, que se les compruebe alguna capacidad de pago, tendrán que colaborarle al sistema, ser corresponsables y ser solidarios y aportar un valor determinado de acuerdo a sus ingresos, y así se resuelve el problema. Entonces, esto que tenemos acá es muy grave, entre otras cosas, porque Colombia tiene unos indicadores altísimos de informalidad. Según el DANE, tenemos un indicador del 48.2% y la misma ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, nos decía a inicios de este año que el 44% de los colombianos que trabajan ganan menos de un salario mínimo. en otras cifras se indica que es más del 60%, sigue siendo bastante amplio y pensar que de esa manera entonces vamos a resolver por ejemplo la deuda que tenemos con hospitales y clínicas calculadas según un consultor salud en 14.2 billones, perdónenme, pero creo que estamos fallando y estamos fallando en el marco de un Estado social y democrático de derecho que debe ser nuestro punto base. finalmente no aparece en el articulado ninguna mención a formación de talento humano en salud en este escenario tan importante ustedes que son la gran mayoría profesionales de la salud pues hay que preocuparnos porque aquí hay una gran debilidad en el plan de desarrollo entonces realmente hay mucho por hacer desde luego la invitación que ahora mis queridos colegas les van a realizar tiene mucho que ver con el tema de reformas en salud es muy importante que el país se embarque en una discusión amplia, participativa, democrática con todos los sectores sociales, académicos, gremiales, institucionales hablar verdaderamente después de más de 25 años de esta ley 100 del 93 en cuál es la salud que nos merecemos los colombianos y que el sustento tiene que estar parado en lo que significa ese derecho fundamental a la salud pública individual y colectiva muchísimas, muchísimas gracias a continuación el doctor Luis Alberto Martínez director de AESA AESA es la asociación de empresas sociales del estado o sea los hospitales de Antioquia pero tengo entendido también que es presidente de AESI que es la asociación de empresas sociales del estado nacional bienvenido doctor Martínez gracias por bueno muchas gracias a Asmedas al doctor Germán por la invitación a la junta directiva ya cuando se está aproximando como la hora del almuerzo es mejor digamos avanzar vamos a tratar la apuesta era hablar no solamente del plan nacional de desarrollo ya la doctora dione nos avanzó mucho en el tema pero también contar de otras reformas que han salido después de la expedición del plan nacional de desarrollo y vamos a hablar un poquito de la coyuntura que se vive en este momento en el país y en nuestro departamento en lo que tiene que ver con el sistema de salud colombiano para hacer un resumen así sucinto de la ley 19.55 que es la ley del plan nacional de desarrollo hay unos componentes que se destacan de ahí destacamos estos cinco puntos el primero es que sigue avanzando en los programas de saneamiento fiscal y financiero estos son unos instrumentos de política pública que el gobierno nacional viene adelantando donde a los hospitales que no generan utilidades sino que generan pérdida en los hospitales públicos se les somete a que hagan todos los ahorros que más sea posible y esos ahorros es disminuir costos y gastos muchas veces en detrimento por ejemplo del talento humano disminuir la fuerza laboral tercerizar el talento humano para que salga menos costoso su operación disminuir las salidas a veredas en las áreas rurales a las comunas en las áreas urbanas y demás todo eso para tratar de encontrar un equilibrio financiero y en teoría con esos mayores recursos que se obtengan pues pagar las deudas que vienen arrastrándose esto ha sido una cosa nefasta hoy tenemos el 55% de los hospitales del país ejecutando sus programas de saneamiento fiscal y financiero eso de alguna manera se aprieta un poco más el tornillo o la tuerca para tratar de seguir avanzando en la liquidación de hospitales públicos se reformó el sistema general de participaciones el sistema general de participaciones es mediante el cual desde el orden nacional se transfieren unos recursos a los municipios a los departamentos y a los distritos para salud educación y otros sectores los que llegan para salud pues han venido disminuyendo los que se ejecutan en el territorio los que iban a financiar los hospitales públicos eso se ha ido trasladando para financiar más bien las EPS del régimen subsidiado ha habido una transformación de recursos lo llaman técnicamente transformar recursos de oferta de subsidio a la oferta para los hospitales a subsidio a la demanda a Metro Salud por ejemplo que aquí veo muchas caras conocidas de Metro el próximo año le dejarán de llegar alrededor de 14 mil millones de pesos que le llegaban a Metro Salud a una cuenta maestra y Metro Salud de ahí pagaba la seguridad social de sus empleados le pagaba la EPS el fondo de pensiones las cesantías la ARL le ayudaba a pagar obviamente con eso no se paga no se paga todo contra esos recursos Metro Salud atiende la población que no tiene seguridad social y ahora nos agregaron también los migrantes en especial las personas que vienen de Venezuela contra esos recursos que el próximo año ya no vendrán porque esa figura de los aportes patronales la acaba el actual Plan Nacional de Desarrollo entonces Metro Salud como gran parte pues de los hospitales del país van a tener un desequilibrio financiero que lo más probable por ejemplo de su parámetro de salud son más o menos el 8, 7, 8% del presupuesto entonces si le disminuimos ese 7, 8% de los ingresos eso lo tira de una perdónenme la expresión a riesgo alto y lo sometería a un plan de, a un programa de saneamiento fiscal y financiero muy bien el subsidio de la oferta entonces se disminuye se disminuye el gobierno plantea que para pagar lo no POS o lo que no está incluido en el plan de beneficios en salud del régimen subsidiado que es competencia hasta el 31 de diciembre de las entidades territoriales en este caso del departamento de Antioquia que ustedes saben el doctor Luis Pérez desde hace más de dos años dijo yo no pago esas deudas porque eso ya no me toca a mí entonces hay una deuda que ha venido acumulándose por ejemplo para Sabia Salud y para las otras EPS del régimen subsidiado de ahí viene el famoso acuerdo del punto final que enseguida hablamos un poquito del tema entonces el gobierno dice yo les quito esos recursos me los llevo para el nivel central y también me llevo esa competencia entonces ya eso no lo van a pagar los departamentos en el caso nuestro de Antioquia sino que lo va a pagar la ADRES la administradora de recursos del sistema la institución que reemplazó al FOSIGA muy bien entonces con esa disculpa se llevaron también el tema los recursos que financiaban los aportes patronales y resulta que ahí le hicieron un grave un grave daño a la prestación de servicios y sobre todo a los hospitales públicos el acuerdo de punto final ya les voy a contar bien de qué se trata y lo último es que se le hizo una adecuación al giro directo el giro directo es un instrumento que ha servido de algún modo es la única goterita como se dice vulgarmente que llega a los hospitales públicos y privados mes a mes es lo único que llega esa plata no le llega a las EPS del régimen subsidiado sino que desde la ADRES le llega a los hospitales y clínicas que las EPS dicen entonces le dicen por ejemplo aquí en Metro paguele Sabia Salud le dice a la ADRES paguele tanto este mes y le llega directamente sin que esa plata le llegue a la EPS ese giro directo pues ahí ya viene con una amenaza porque se dice que quedarán exentas de ese giro directo las EPS que cumplan con unos indicadores financieros que enseguida vamos a ver cómo le está yendo a las EPS y entonces eso quiere decir que si Sabia por ejemplo se somete a un programa de reorganización institucional que es lo que se ha dicho últimamente y se le dan 10 años hacia adelante para que mejore esos indicadores financieros saldría de giro directo entonces ya la plata no le llegaría directamente a Metro por ejemplo a Metro Salud o al Hospital General sino que daría otra vez la vuelta por Sabia Salud y ya sabemos pues lo que eso implica entonces ahí hay unas amenazas importantes eso tiene que ver con esto el gobierno nacional anterior hizo un un plan de recuperación financiera de las EPS y les dio a unas les dio 7 años y a otras que se metan en reorganización institucional les da hasta 10 años para que se recuperen financieramente y cumplan tres indicadores básicamente es patrimonio mínimo margen de solvencia e inversión de reservas técnicas no los voy a enredar con eso pero la idea es que tengan recursos para poder pagar cuando lleguen las facturas una cosa una cosa relativamente simple ellos no están cumpliendo desde hace ya muchos años y entonces se les da un salvavidas dándoles 7 o 10 años aquí tenemos digamos esas son las normas el decreto 27.02 del 2014 el 21.17 y el 7.18 muy importante tener en cuenta estas normas porque el decreto 21.17 trae una cosa adicional y dice para darle los 10 años para que se recupere usted tiene que implementar un modelo de atención que vaya dirigido a mitigar el riesgo en salud hay cual cuidado integral hay cual garantía del derecho no es mitigar el riesgo en salud con miras a que usted se recupere financieramente eso en paisa es recibir los recursos de la UPC atender poquito a la gente mitigar el riesgo y con la UPC pues puedes recuperar financieramente o sea que ahí no va a haber grandes inversiones de los dueños de las EPS como hemos visto que no ha habido sino que han utilizado los recursos públicos de destinación específica para generar rentas y obstaculizar el acceso de la población a los servicios y luego viene el decreto 718 todos estos decretos se hicieron en el gobierno anterior como les decía para legalizar el negocio de la transformación de café salud a medimas primero de salud a café salud y luego de café salud a medimas estos decretos fueron demandados como la venta de café salud por el doctor Jorge Robledo y otras personas y el tribunal aceptó la administración de Cundinamarca en un fallo de primera instancia de este mes de abril dijo que ese decreto 718 es inconstitucional y ordenó devolver todo ese negocio y que estas normas se cayeran de su propio peso normativo sin embargo se movió el ministerio la superintendencia el mismo medimas y apelaron eso está en fallo para el consejo de estado ya en segunda instancia si el consejo de estado confirma lo que dijo el tribunal se caen estos decretos y se caen consecuentemente los programas de reorganización institucional de las EPS que están asumiendo este plan como lo vamos a ver seguidamente y de alguna manera estaría en grave riesgo el mal llamado aseguramiento de las EPS del régimen contributivo y subsidiado pero como les ha ido a las EPS porque la idea era darles tiempo para que se recuperaran esta es la última foto que tenemos arrancaron con menos 4.4 billones de pesos arrancaron con ese déficit patrimonial en el margen de solvencia o patrimonio adecuado y se han venido deteriorando ustedes ven ahí hasta llegar a corte del 2018 este es el último informe que hay se hace año vencido a menos 8 billones de pesos pero lo más crítico es que ustedes ven unos asteriscos arriba entonces por ejemplo en la nota 1 dice que a 2016 no se tuvo en cuenta Café Salud y Café Salud ya tenía un margen de solvencia negativo de menos un billón de pesos entonces agréguele menos un billón de pesos a eso y después dice también que no se tiene en cuenta el activo intangible de Medimas de menos 1.2 billones de pesos agréguele ese menos 1.2 billones de pesos o sea que esa cifra es mucho más es mucho más crítica o sea que en resumen ese plan de recuperación pues no ha servido claro porque nos pusimos a inventar un montón de modalidades de contratación mal interpretadas por ejemplo los famosos PGPs que se pusieron de moda aquí y que yo respeto al que los defienda pero cuando quiera nos ponemos a hablar al detalle que es un PGP y entonces con esos pagos globales prospectivos lo que hacen es trasladarle el riesgo a los prestadores y obviamente como el prestador también tiene que sobrevivir entonces empieza a negar servicios empieza a amarrarle las manos a los médicos no mande eso que es muy costoso no lo remita al especialista que nos vamos a quebrar entonces empieza todo el mundo con tener costos y obviamente el proceso de salud de enfermedad no sabe de PGPs no sabe de riesgo fiscal y financiero no sabe de eso va progresando y degenera en mayor sufrimiento y en mayores costos para el sistema como se ha visto esta es la foto de las EPS del régimen contributivo hay muy crítico el caso de Comeba que dice que cumple con un asterisco con un asterisco ahí pero Comeba sabemos las dificultades que hay estas son del régimen contributivo que no cumple Cruz Blanca que ya está en liquidación estas son las EPS del régimen subsidiado que cumplen pero con varios asteriscos ahí no me puedo tener y estas son las EPS del régimen subsidiado que incumplen y ustedes ven la primera ahí como se ha venido deteriorando esta foto es crítica como se Sabia Salud nuestra Sabia Salud menos 867 mil millones de pesos de margen de solvencia negativo y ahí está EMSANAR EMDISALUD que hoy está en liquidación CONFACOR que hoy está en liquidación y así sucesivamente entonces esto no ha servido y es una cosa muy crítica porque obviamente aquí hay recursos que hay que mirar para donde se fueron se aprobaron estos programas de recuperación institucional el de Sabia Salud está por allá en Ciernes está esperando que lo aprueben no lo han aprobado aquí aprobaron estos de acá pero como les ha ido entonces mira una figura de la ley 100 que tenía digamos un objetivo loable y era que los afiliados del régimen subsidiado personas del niveles 1 y 2 del CISBEN personas pobres conformaran EPS solidarias empresas solidarias de salud aquí tuvimos en el oriente varias Preven Salud por ejemplo era uno ¿cierto? tuvimos EMDISALUD en el URABA bueno etcétera etcétera yo me meto yo me meto ahí esa empresa que era de ustedes de la comunidad de los niveles unidos del CISBEN yo meto plata ahí para ver cómo lo recupero pues no se han recuperado porque miren que todas están incumpliendo es decir es un fracaso para el gobierno nacional el plan de recuperación que le hizo a las EPS y lo que hemos visto en todos estos días pues son más liquidación más trabas y demás nueva EPS que es una EPS que viene creciendo a pasos agigantados también tiene un deterioro importante menos 203 mil millones de pesos muy bien estas que manejan régimen contributivo y subsidiado Salud Vida que está en un litigio que la mandaron a liquidar pero entonces un juez por allá en la costa dijo que no que pararan la liquidación y ahí está el forcejeo menos 848 mil millones de pesos de margen de solvencia negativo y me di más este es el INRI que tenemos ahora menos 1.2 billones de pesos una EPS sin red de atención y demás muy bien esto esta gráfica se pone pues consecuente con el tema entonces como están las deudas aquí cada uno tiene su versión la superintendencia nacional de salud trimestralmente se sienta con los hospitales y clínicas y con las EPS en unas mesas de trabajo para decir venga póngase de acuerdo a ver cuánto le debe la una a la otra entonces las entidades responsables del pago es decir las EPS dicen que deben 12 billones de pesos 12.1 billón de pesos dicen que las EPS ya reconocen 12 billones de pesos 4.3 del régimen subsidiado y 7.8 del régimen contributivo y las EPS los hospitales y clínicas dicen que les deben son 18.9 casi 19 billones de pesos bueno digamos que en aras de discusión creámosle a las EPS que sean 12 billones de pesos creámosle en aras de discusión que sabemos que es mucho más el acuerdo de punto final plantea que se van a inyectar 5.2 billones de pesos póngale 5.3 y 1.5 billones de pesos eso da menos de 7 billones de pesos exageremos que de los 7 billones de pesos obviamente 7 billones de pesos es mucho menos que los 12 o sea que eso de punto final pues no es tan final porque de todas maneras hay de ejecutarse que todavía estamos en ese proceso tortuoso pues no se va a generar el acuerdo de punto final trae dos fases según el gobierno esto es una diapositiva oficial una parte de saneamiento que es que el gobierno el estado colombiano más bien reconoce que tiene una deuda una a nivel nacional del no post del régimen contributivo esos 5.2 billones de pesos que dicen ellos 5.3 y una deuda del orden territorial de los departamentos y los distritos y dice que debe 1.4 1.5 billones de pesos Antioquia ustedes saben que se ha cacareado que va a pagar 250 mil millones 120 mil que ya estaban aquí en el departamento y que el gobernador de Antioquia no los hizo pagar durante todo este año durante estos dos últimos años y 130 mil que va a poner el gobierno ¿de dónde va a salir esa plata? el gobierno se va a endeudar va a emitir títulos de deuda pública entonces vamos a pagar a mercar con tarjeta de crédito como se dice vulgarmente el gobierno nos endeuda nos endeuda todo eso va a salir del bolsillo de todos de los impuestos que pagamos para poder tapar tapar ese hueco y tiene un segundo componente que es más crítico y para mí es la versión 3.0 o 4.0 ya de la emergencia social que vivimos por allá en 2009 y 2010 y es que aquí se trata de reducir lo que se denomina el núcleo esencial del derecho y consecuentemente de eso se va a afectar de seguro desafortunadamente la autonomía médica estando en este escenario eso suena muy feo pero es así y les voy a explicar por qué primero pues hay una cosa que el gobierno dice centralizo el pago de los no post del régimen subsidiado porque estaban haciendo fiesta con esos recursos en algunos departamentos ustedes saben el cartel de la hemofilia el cartel del síndrome de Down etcétera por allá estaban haciendo fiesta con ellos entonces más bien como a nivel central no se roban la plata entonces la van a llevar para allá pues esa es la tesis van a imponer unos techos y aquí viene el tema entonces cada EPS mediante unos cálculos se va a decir bueno usted EPSX usted ha facturado en los últimos años tanto de de no post entonces con base en ese promedio y con base en su población yo le voy a generar una especie de UPC adicional pero va a tener un límite entonces ya salió el doctor Gabriel Mesa por ejemplo eso lo pueden encontrar en la red hace 3-4 meses diciendo venga como así entonces nos van a limitar esto de lo no post entonces nosotros vamos a tener que mirar hacia hacia el costado hacia los médicos médicos entonces usted ya no formule eso que es muy costoso porque aquí yo tengo un tope ¿cierto? y esos techos no solamente son para tecnologías no solamente son para medicamentos procedimientos y demás sino también para servicios sociales y para algunos insumos que hacen parte de la dignidad humana que hacen parte de la garantía del derecho por ejemplo uno muy cuestionado pero que se necesita mucho los famosos pañales decía la viceministra en una reunión que tuvimos hace 2-3 semanas en la corte que los pañales hay que limitarlos entonces imagínese un paciente no es que no ya se gastó 3 pañales hermano ya no más es todo eso va como les digo en la dirección de disminuir el núcleo inicial del derecho de trasladar la responsabilidad al recurso humano y obviamente seguimos pensando en tono de ley 100 no en tono de ley estatutaria se van a establecer valores máximos de recobros bueno y demás yo acelero aquí un poquito porque ya me están haciendo caras aquí seguimos pensando en el POS en el POS no en lo que dice la ley estatutaria la ley estatutaria plantea que debería haber un plan integral implícito y que nos íbamos a poner de acuerdo en unas exclusiones pero que las exclusiones son tutelables en el caso de que la persona necesite una tecnología o un servicio que está excluido sin embargo el gobierno se inventó distintos mecanismos de aseguramiento social que los financia la UPC eso es en plata blanca el plan de beneficios mecanismo individual que lo llama recobros eso es en plata blanca es el no POS más las exclusiones o sea que estamos pensando en en lo mismo muy bien rápidamente le voy a pasar esta es otra ley que salió el 11 de julio la 1966 esta va a en la dirección de tratar de reorganizar las redes de servicios y de fusionar los hospitales públicos eso tiene cosas buenas cosas no no tan buenas por tiempo no vamos a adelantar en eso de pronto ahorita en el panel conversamos del tema y salió una resolución la 2626 esta transforma lo que conocemos hasta el momento como el modelo integral de atención en salud el famoso Mías que aquí en la zona 1 y 2 de Medellín en las comunas 1, 2, 3 y 4 se ha venido haciendo un ejercicio interesante pues ya no se va a llamar Mías porque este gobierno le quiere poner su impronta ya se va a llamar MAIT modelo de acción integral territorial tiene 8 componentes acá muy bien consideraciones para ir concluyendo primero el gobierno sigue pensando en modo de ley 100 fracasó la ruta de recuperación patrimonial de las EPS vendrán más liquidaciones de EPS se quiere consolidar un oligopolio es decir pocas empresas pero grandes grandes que manejan mucho dinero inclusive que atraigan dinero del exterior como ya hemos visto no solamente en el aseguramiento sino también en la prestación de servidores como lo hemos visto aquí en la ciudad ayer o anterior se conoció por ejemplo que Sedimet también va a ser vendida a un grupo extranjero se asoma la tercera versión de la emergencia social con lo que les acabo de decir y obviamente es urgente es imperativo transformar el sistema general de seguridad social en salud nosotros siempre estamos terminando estas charlas con este decálogo ¿qué habría que hacer? ¿qué habría que hacer? pues pensamos que obviamente tenemos que tener como base la ley estatutaria en salud y toda la jurisprudencia de la corte a favor del derecho fundamental pero hay que poner en el centro el ser humano el centro del sistema de salud colombiano de cualquier sistema debe ser el ser humano debe ser su desarrollo no los negocios no los hospitales las clínicas ni siquiera pues con todo respeto el talento humano no la gente la gente segundo hay que acabar con la segmentación con la discriminación odiosa que tenemos en nuestro sistema que hay unas personas que por ser pobres acceden o no acceden consiguen un poquito de cosas entonces ya los van a sacar o van a poner a pagar alguna cosa que no tienen tenemos que acabar con esa discriminación tratando de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades que se tenga mire les cuento una anécdota yo sé que un 30 segundos aquí para contarles esta anécdota yo tuve cáncer a principios de este año me tocó todos los recovecos que tiene el sistema tratando de no saltarme la fila es como para ver la experiencia propia y bueno nosotros tenemos alguna capacidad de pago llegamos a la casa nos recogen en un carro mi esposita o coge uno para un taxi pero compañeros míos de ahí pacientes tenían que salir a seguir vendiendo los confites en la calle otros para un bus si no garantizamos esos mínimos obviamente que somos muy diferentes para poder acceder a un sistema de salud que no sigue discriminando necesitamos recuperar la rectoría y la autoridad sanitaria en especial a nivel territorial por muy fuerte que sea la secretaría municipal inclusive la distrital de Bogotá que es más fuerte técnicamente que el mismo ministerio no puede hacer nada contra una EPS que incumple necesitamos recuperar el sentido del aseguramiento social en salud no de los seguros comerciales en los que nos metió la ley 100 que hace es contener costos para generar rentas a empresas privadas necesitamos generar también modelos de gestión territorializada en salud es muy distinto a la población de Urabá al Albajo Cauca al Alvalle de Aburrá necesitamos conocer esas necesidades para poder crear unos modelos de gestión territorializada consolidando el cuidado integral de salud la atención primaria basada en la participación social y comunitaria la acción intersectorial por la salud y la reorientación de los servicios pero también tenemos que pasar de la competencia a la cooperación tenemos hospitales entre sí matándonos hospitales públicos contra privados privados contra privados públicos contra públicos y eso es un desorden una ineficiencia y eso facilita un desgreño administrativo y facilita la corrupción atomizamos los recursos con múltiples con múltiples ordenadores del gasto eso no lo controla nadie entonces me da pena decirlo para los que dicen no, este sistema sería bueno si hubiera más inspección vigilancia y control no, tendríamos que poner un policía a cada auditor médico a cada gerente de hospital clínica a cada secretario de salud esa no es la idea hay formas distintas de aplicar los recursos a las necesidades aquí la tesis de que el mercado era el mejor aplicador de recursos fracasó para servicios sociales financiación de los servicios de salud en los hospitales públicos debe ser directa ya nos tenemos que salir del esquema de que el hospital público tiene que salir a vender servicios para que le paguen y cuando le paguen poder pagarle al médico a la enfermera al promotor de salud no, necesitamos recuperar la financiación de los hospitales públicos un compañero nuestro tiene una frase y dice mire los empleados de los hospitales públicos de Colombia son los únicos empleados de una institución pública en el mundo que tienen que facturar para que les paguen el salario necesitamos planificar los servicios según las necesidades de la población en su territorio no según la generación de rentas o los intereses de los agentes y se requiere desarrollar una política integral del talento humano en salud que recupere realmente la dignidad de nuestros trabajadores que recupere también la capacitación continua la formación los incentivos para acopar todo el territorio nacional y por último mejorar las capacidades a nivel territorial reformando la ley de competencias y recursos que tiene que ver con quitarnos el tema de que de la tercerización nuestro departamento nuestro municipio tienen que tercerizar un batallón de gente a través de un montón de figuras intermediarias que obviamente desdicen de la continuidad y de las misiones que tiene que cumplir el Estado social de derecho bueno, muchas gracias A continuación la doctora Carolina Corcho ya conocida por este auditorio de la Federación Médica Colombiana y la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 760 de la Corte Constitucional además ella es psiquiatra de la Universidad Nacional pero hizo pregrado en la Universidad de Antioquia bienvenida doctora Carolina a este auditorio Bueno, muchísimas gracias Bueno, entonces ponla igual aunque yo creo que no voy a utilizar la presentación porque voy a entrar obviamente tengo dos excelentes predecesores que adelantaron la presentación que yo tenía sobre el plan de desarrollo entonces básicamente voy a hacer mi conferencia como en dos asuntos plantear dos asuntos complementarios al plan de desarrollo los planteamientos hechos por Dione y por Luis Alberto hacer de pronto un análisis de la coyuntura hacia dónde va el actual gobierno en materia de política pública de salud y hablar un poco de cuáles son las propuestas alternativas a Luis Alberto pues efectivamente en esos 10 puntos sintetizó perfectamente lo que necesitaría un nuevo modelo de salud yo además soy colega de Dione yo soy politóloga entonces también me interesa mucho pues como que tengamos el análisis de la coyuntura política porque todos estos debates del plan de desarrollo se dan en una correlación de fuerzas políticas lo primero que tenemos que entender es que un plan de desarrollo es un proyecto de reforma para cuatro años del gobierno es decir un plan de desarrollo de acuerdo a la constitución política de Colombia no debería ocuparse de reformas permanentes es decir yo en un plan de desarrollo no hago una mini reforma pensional como la que hicieron en este plan de desarrollo que hicieron una mini reforma pensional de permanencia o como lo que hicieron por ejemplo en salud creando también una mini reforma de salud que explicaré ahora un plan de desarrollo según el orden legal y constitucional de este país se concentra en los problemas que tiene que resolver el gobierno en cuatro años ha habido antecedentes en el país de la corte constitucional ha tumbado planes de desarrollo el plan de desarrollo del doctor Andrés Pastrana lo tumbó la corte constitucional declarándolo inexequible e inconstitucional porque hicieron reformas permanentes este plan de desarrollo del gobierno del doctor Duque tiene idénticos problemas y en este momento está demandado ante la corte con Germán Reyes se hizo la tarea y ahí van demandados varios artículos de salud varios analistas expertos en este tema plantean que en este momento pues si la corte declara inexequible el plan de desarrollo como declaró inexequible la ley de financiamiento se podrían caer por lo menos 32 medidas del gobierno porque el gobierno tendría que entrar a sacar eso por decreto pero por decreto ya no puede hacer una cantidad de asuntos porque la restricción del ejecutivo frente al congreso de la república para emitir políticas públicas está muy definida entonces en ese sentido este plan de desarrollo está demandado y estamos en respuesta de la corte constitucional tiene dos tipos de demandas tiene demandas de contenido en tanto el congreso de la república y el gobierno no tenían por qué hacer reformas permanentes y tiene demandas de trámite de forma porque en un estado social y democrático de derecho las formas importan usted tiene que tomar las decisiones de política pública dentro de las reglas establecidas por la ley quinta y la constitución lo que pasó con este plan de desarrollo esto es un asinto anecdótico pero es también para que ustedes entiendan cómo funciona la dinámica política del país esto se aprueba una parte el primero de mayo donde simultáneamente el senado de la república da un debate frente al tema de las objeciones de la jurisdicción especial de paz que había presentado el gobierno nacional y en ese momento las bancadas de la oposición se unificaban con las bancadas independientes y derrotaban el gobierno para hundirle al gobierno las objeciones contra el proceso de paz es decir hay una correlación de fuerzas en el senado de la república donde se unifica la oposición con el centro político o los independientes el partido liberal cambio radical y la U por decirlo así simultáneamente en la cámara de representantes se discutía este plan de desarrollo pero la correlación ya era distinta estas tres bancadas independientes se unían a la bancada del gobierno y derrotaban a la oposición para aprobar este plan de desarrollo en la cámara miren esto como es de dinámico en el congreso de la república el problema fue que cuando esto fue aprobado en cámara pasa a senado en el senado de la república para poder aprobar cualquier ley Germán que ha sido representante de la cámara pues es experto en esto tiene que publicarse en la gaceta para que los senadores sepan que es lo que van a votar el problema que ocurrió aquí es que esto no fue publicado y los senadores votaron que votaron pues no sabemos ellos no supieron que votaron pues supone que votaron lo que salió de cámara pero pues entonces lo votaron a ciegas y eso es un vicio de trámite profundo y gravísimo dentro de un plan de desarrollo que hayan votado sin saber qué es lo que estaban votando entonces eso para que ustedes tengan el contexto de en qué situación estamos acá pero además de que el plan de desarrollo no resuelve los problemas de la salud porque qué dijo el gobierno cuando llegó acá el doctor Iván Duque gana la presidencia de la república diciendo mire nosotros vamos a continuar con el actual modelo de aseguramiento y la ley 100 pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a liquidar las malas EPS y vamos a continuar con las buenas EPS vamos a poner en cintura eso fue su plan cuando él llega al plan de desarrollo él identifica y dice el principal problema acá es que tenemos un hueco financiero el cual describió claramente Luis Alberto Martínez hueco financiero además que varía de actor a actor porque en Colombia en 26 años de la ley 100 no ha habido un sistema de información serio que dé cuenta del flujo de recursos de la salud por eso esto ha sido una caja negra donde ha pasado de todo en esa caja de negro usted imagina si uno dice que me deben 10 el otro me deben 15 usted le pregunta al ministro el ministro dice a ojo de buen cuero creo que vemos 9 usted sabe todo lo que pudo haber pasado ahí lo transparente que habrá sido la gestión de recursos públicos de la salud en Colombia y que no nos digan que era que no sabían cómo montar un sistema de información porque es que el sistema financiero en Colombia tiene sistemas de información donde usted se demora un día en un pago y ya el país lo supo ya hay una base de datos donde usted está registrado todos los movimientos que usted haga en un banco están registrados en una base de datos luego sistema de información sí puede haber pero eso no ha pasado en Colombia y eso ha sido una caja negra entonces esa es la primera dificultad el gobierno dice yo tengo un problema el problema que tengo es que tengo un hueco financiero y yo necesito tener gobernabilidad porque si se me quiebran aquí las EPS los hospitales yo no voy a tener gobernabilidad suficiente tengo con una pelea con la corte constitucional con el tema de la JEP ahora tengo una discusión porque un debate de control político una moción de censura entonces necesito tener gobernabilidad en este sector y cómo hago para tener gobernabilidad inyectemos recursos para posponer la debacle inyectemos recursos pues para qué porque obviamente bueno vamos a repartir aquí lo de Caprecon 500 mil millones de pesos de acuerdo de punto final llamamos a los gerentes y a los gobernadores venga repartamos y obviamente eso genera una gobernabilidad porque necesito y obviamente eso se requiere porque no estamos en contra de que se haga el saldo de deudas lo que pasa es que como dice Luis Alberto Martínez no se desaldó toda la deuda primero que todo segundo usted salda la deuda pero obture las razones por las cuales se generó ese hueco financiero pero no echémosle plata a eso pues sigamos igual sigamos en el mismo sistema de salud con los mismos mecanismos que produjeron el desfalco de la salud en Colombia y sigamos entonces en este plan de desarrollo es y de dónde vamos a sacar la plata para poder pagar todo esto adivinen de dónde la plata sale de todos los colombianos vamos a endeudar el país con bonos de deuda pública endeudemos el país con bonos de deuda pública para poder cubrir estas deudas esta partecita de las deudas y obviamente el próximo gobierno que llegue en cuatro años va a resolver va a encontrar el sistema de salud en el país endeudado y la deuda sigue creciendo porque evidentemente si usted no obtura las causas la deuda se le va a seguir acumulando pero entonces ahí y cuál es la trampa es que hay que entender una trampa ellos dicen vamos a pagar el no post es que ahí está el negocio uno de los negocios es el no post pero cuál es el negocio del no post aquí hemos tenido un problema en los 25 años de la ley 100 y es que no hemos podido definir claramente esa zona grisa entre el post y el no post porque es que ahí hay negocio el negocio aquí está en que si yo soy el usuario del OPC la OPC es el monto per cápita que gira el estado de la EPS por afiliado que son más o menos en este momento 800 mil anual más o menos si yo tengo la OPC y a mí me dicen le doy esta plata a la EPS 3.2 billones de pesos al año por los afiliados que usted tenga un EPS que tenga 4 millones de afiliados yo lo que tengo que hacer es que lo menos los menos tratamientos que pueda los pago con esa OPC y la mayoría que pase al no post porque lo que está en el no post yo lo recobro entonces el negocio es cojo la OPC niego servicios del post o incido en los organismos reguladores para que la mayoría de asuntos no queden ahí sino que queden en el no post me embolsillo la platica que me ahorro ahí pero luego en el no post recobro es que hay recobro y más plata ¿qué dijo la ley estatutaria? la ley estatutaria dice en el sistema de salud colombiano todo está incluido menos unos criterios de exclusión en ningún sistema de salud en el mundo en el mundo le va a cubrir a usted todo los sistemas de salud tienen exclusiones por ejemplo el estético los suntuarios etcétera pero ¿qué dice la corte? todo está incluido ¿cuál sería lo lógico? todo debería ser pagado con esa OPC señor EPS usted con esa OPC cubre todo y no tiene por qué existir no post existe algo que se llama exclusiones que eventualmente las debe pagar un fondo distinto a ladres de la nación pero todo va dentro de la OPC el gobierno hizo caso omiso de ese mandato claro de la corte constitucional de la sentencia C33 y la ley estatutaria y seguimos con el post y el no post pero obviamente como dijo Luis Alberto pongámosle al no post en un techo pero ese techo no lo van a cobrar las EPS no van a perder van a empezar a constreñir al médico para hacer negación de servicios mediante cuáles mecanismos el MIPRES mecanismos encubiertos las tales juntas comités científicos que no sé qué tienen de científicos donde citan a los profesionales de la salud para definir científicamente las exclusiones hay unos mecanismos sofisticados unas disposiciones para poder manejar al médico para que el médico le corten las manos así de sencillo y presentan proyectos de ley que no son iniciativa de ellos pero que a ellos les cae como anillo el dedo hace poquito tres congresistas médicos sin consultar con ninguno de los gremios médicos presentaron un proyecto de reforma a la ley de ética médica y presentaron un proyecto de ley para poder reglamentar las especializaciones médicas entonces y no consultaron con ningún gremio médico ustedes se alcanzan a imaginar que se vayan tres congresistas a ir a debatir en el Congreso de la República cómo es que se define y si reglamenta la diferencia entre el derecho penal y el derecho administrativo y que se debería enseñar ahí eso no existe eso es parte de la autonomía médica la autorregulación y la autonomía universitaria pero claro estos son caldos de cultivo porque en esos proyectos de ley es donde dicen aquí es donde los vamos a clavar aquí le amarramos la mano al médico porque es que eso en el Congreso pasa de todo y en un código de ética médica donde lo que están diciendo uno de los artículos el médico solamente puede prescribir lo que esté dicho en guías y protocolos y los protocolos los hacemos nosotros entonces imagínese el peligro evidentemente el cuerpo médico en cierre y en bloque ha solicitado el retiro de ese proyecto de ley del Congreso de la República por considerarlo inconstitucional en tanto vulnera el principio de autonomía médica autorregulación y el principio constitucional de la autonomía universitaria pero ese es el tipo de medidas digamos que terminan haciendo juego ahí y mucha gente ingenuamente se va allá no que vamos a ver a discutir la ley no señores no caigan en la trampa en ninguna parte del mundo el Congreso de la República discute los asuntos de la autonomía universitaria las profesiones son autónomas por excelencia la ciencia no puede ser reglamentable desde el Estado la ciencia es libre y autónoma usted no puede permitir que el pensamiento se lo reglamente el Estado porque si llega un régimen autoritario totalitario acaba con la vida de las personas y de los seres humanos el nazismo acabó con la medicina y puso la medicina al servicio del régimen para destruir vidas de seres humanos para hacer investigaciones cuando no se tuvo la autonomía médica para defender al ser humano y la vida de un régimen político esos son errores que no podemos cometer nosotros y lo dejo aquí porque en este momento en el Congreso hay una carta ya de todo el cuerpo médico con las organizaciones nacionales de este país solicitando al Congreso de la República retirar esos proyectos de ley en contra de la Constitución en contra de la autonomía médica y la autonomía universitaria entonces ese digamos es uno de los elementos ahí centrales entonces volviendo a este tema del plan de desarrollo la trampa fue esa el centro del plan de desarrollo era el acuerdo de punto final ley de punto final que finalmente era este asunto del plan de desarrollo y uno diría listo nos tragamos el sapo ponemos del bolsillo de los colombianos mediante deuda pública para pagar esta deuda pues si salvamos los bancos en 1998 por el 3 por mil ¿por qué no el sistema de salud? pero hagamos la reforma y obturemos estos señores porque es que nos tragamos este sapo pero entonces para seguir a lo mismo o sea lo que nos están diciendo es con estas cifras unas EPS quebradas fraudulentas no lo estoy diciendo yo lo dice el informe del superintendente nacional de salud donde lo que está diciendo es que de 37 EPS solo 9 EPS cumplen con los márgenes de solvencia financiera para poder funcionar y esas 9 que cumplen cumplen en el marco de decretos y resoluciones que el tribunal de Cundinamarca dice son inconstitucionales porque el gobierno los hizo a la medida de las EPS para poder facilitar el negocio de Medimás y de ahí se pegaron las otras EPS es decir están cumpliendo en la ilegalidad 9 EPS bajo unas pírricas exigencias del Estado alcancen ustedes a imaginar lo siguiente cuando usted va en una economía de mercado seria en un país capitalista serio que se precie de ser serio si usted es un empresario tiene que poner capital propio inversiones y capitales propios a las EPS les exigen dentro de uno de los decretos el 2702 posteriormente 718 y 780 que el capital mínimo que deben tener propio es de 10.700 millones de pesos para manejar recursos por 3.2 billones de pesos de los cuales el 10% de entrada se lo pueden embolsillar porque la 1438 les permite que se embolsillen el 10% para gastos administrativos eso es una cifra pírrica o sea el capital propio finalmente lo terminan financiando con los recursos públicos yo quiero hacer una pregunta y yo creo que esto sería materia de la investigación financiera más importante del sector salud Luis Alberto ¿cuántos son los capitales privados que hay en el sector salud? yo creo que no hay capitales privados las EPS realmente no son empresas promotoras de salud son administradoras de recursos públicos de los colombianos administradoras que trabajan con el capital público de los colombianos porque ahí no hay capitales privados eso es lo que queda cada vez más demostrado en ninguna economía de mercado cabría en la cabeza que usted pueda manejar un negocio de 3.2 billones con un capital de 10 mil millones por Dios capital de 10 mil millones que usted saca de ahí mismo no existe usted no puede ser un gran empresario petrolero y no tiene ni un peso para invertir en tecnología en ciencia entonces ese es el problema de fondo ese es el problema estructural de la crisis y el desfalco de la salud desde el diseño mismo de la política pública de la ley 100 entonces eso pasa simplemente no corrijamos esto sigamos así en el plan de desarrollo metámosle plata acá y el próximo gobierno ya verá qué verá cuando llegue endeudado pero aparte de eso dicen acá hay un déficit de recursos vamos a sacar 1.5 billones de pesos necesitamos 1.5 billones de pesos anuales para inyectarle el sistema ahí vienen de dónde lo sacan introducen un artículo que se llama solidaridad en el sistema de salud solidaridad es decir es que aquí hay una gente pobre que está aludiendo la contribución vamos a volver a medir a la gente en la encuesta del CISBEN porque de pronto hay gente que no es tan pobre hay gente que está escondiendo la chaza o que está escondiendo el trabajito esa gente hay que ponerla a pagar hay que ponerla a pagar por la salud entonces lo que hicieron fue que en esta reforma del plan de desarrollo introdujeron una nueva medición para empezarle a cobrar a la gente del régimen subsidiado más o menos 2.5 millones de familias para ello recaudar 1.5 billones de pesos que se lo come una EPS en una muela porque posteriormente en otro artículo dicen y vamos a pagar incentivos a las EPS e IPS porque hagan las cosas bien o además incentivos y esos incentivos ¿quién los definen? los que hagan mejor las cosas y ¿quiénes miden eso? ellos el último ranking de las EPS que hizo el Ministerio de Salud que es un ranking muy divertido porque entre las mejores EPS se encuentran las que la superintendencia ya mandó a salir de 8 departamentos y va a liquidar entonces el Ministerio dice esta es buena EPS y la superintendencia dice está quebrado entonces ¿cómo puede ser buena EPS y está quebrado y la superintendencia está diciendo salgan de 8 departamentos? pero cuando vas a ver la metodología hacen unas encuestas de percepción para que las EPS entrevisten a su propia gente indistintamente si usted fue o no si estuvo enfermo o no ellos hacen unas entrevistas de 24 mil personas y luego salen en un ranking no, no, no esto es maravilloso esta gente pero entonces usted cruza eso con las EPS más tuteladas y resulta que entre las mejores EPS del ranking del Ministerio están las más tuteladas entonces bueno ese digamos es el tema del plan de desarrollo entonces esos son tres puntos digamos que yo quería aportar a la presentación de Luis Alberto pero ya dentro del tema de la coyuntura el principal proyecto de ley más importante que el gobierno de Duque presentó era el tema de darle dientes a la superintendencia de salud ¿por qué? porque el objetivo el punto de llegada del gobierno es vamos a llegar a las mejores EPS el sistema de salud lo tienen que manejar 8 EPS buenas 8 EPS grandes entonces en esas EPS obviamente está el grupo Sura de acá de esta tierra está obviamente pues 9 EPS o sea las grandes EPS vamos a llegar a un oligopolio alcáncense ustedes a imaginar si era cuando había disquilibre competencia que para que uno escogiera el poder de esta gente en un oligopolio nosotros planteamos en el ministerio será doctor será ministro que el grupo Sura se va a ir a atender a los colombianos en las zonas dispersas en el Amazonas en el Guainía en el Guaviare 23 millones de colombianos viven en zonas dispersas incluidos ciudades como Bogotá y Medellín que tienen colombianos en zonas dispersas donde esas EPS no se van a ir porque esas EPS son rentables en tanto en su integración vertical puedan en una misma cama vender prepagada servicio complementario subsidio y contributivo con la misma cama y eso no lo vas a poder tener en el Chocó porque en el Chocó quién te va a comprar prepagada quién te va a comprar servicio complementario entonces van hacia eso y van en el proceso de la liquidación de las EPS que nosotros aplaudimos por supuesto hay que liquidar las malas EPS pero es que esas malas EPS no son malas EPS desde ahora hace 40 años la Contraloría General de la República en un informe dijo todo esto está quebrado puestas cifras no son esto lo conocemos hace muchos años y siguen manejando los recursos públicos de la salud y respondiendo por el derecho fundamental a la salud de los colombianos aún cuando los organismos de control el propio Estado del Gobierno ha sabido que son entidades fraudulentas fraudulentas como lo ha dicho la Superintendencia de Salud entonces en ese sentido ellos van hacia allá la liquidación está bien por supuesto eso hay que hacerlo con las debidas no hay que tenerle miedo a eso hay que hacer las medidas de transición que paguen a las EPS que deban hacer una transición para el tema de los trabajadores desplazar a los hacer la transición para que los pacientes sean atendidos en otra EPS en lo que yo enredaba el Gobierno es en el punto de llegada el punto de llegada hacia el oligopolio va a ser una tragedia cuando se encuentren que la mitad de este país no cabe ahí no se lo van a recibir porque no les sirve o si no les dicen se lo recibimos pero nos tienen que dar billonadas de pesos de incentivos para nosotros para que esto no sea rentable ese es el problema que se nos viene entonces yo voy dejando por ahí solamente puntualizar las organizaciones de la sociedad civil con la comisión de seguimiento de la sentencia T760 que es un órgano de la sociedad civil creado por la honorable corte constitucional en el año 2008 con el objetivo de hacer seguimiento a la sentencia de reforma estructural que es una sentencia que hizo la corte a raíz de que ya eran millones de tutelas la corte dijo no, ya me toca hacer es una sentencia de fondo para ordenarle al gobierno que cumpla con las medidas regulatorias porque esto no lo podemos estar resolviendo tutela por tutela esa organización en conjunto con otras organizaciones en su momento haya estado articulado las organizaciones aquí presentes han iniciado un proyecto el desarrollo de un proyecto de reforma alternativa de salud que está en construcción que está en debate pero existe ya digamos para que ustedes tengan la confianza porque pues lo que venden en este país que lo único posible es eso y que lo alternativo no existe ya existe un proyecto de reforma de salud alternativo que está en discusión que tiene muchos elementos digamos para ser corregidos y discutidos para reformar el sistema de salud en Colombia lo que necesitamos es correlación de fuerzas políticas ciudadanas respaldo ciudadano de la sociedad civil para que digamos eso pueda ser una realidad en Colombia muchas gracias les acabo de repartir un papelito recibimos preguntas por escrito tenemos 15 minutos más o menos ¿cierto? ¿cuánto? 15 minutos tenemos 15 minutos entonces por favor me colaboran recogiendo las preguntas por escrito que tengan nadie tiene preguntas por escrito ¿alguien quiere dar una pregunta verbal? yo voy a hacer una pregunta yo le voy a hacer una pregunta a los panelistas hay un fenómeno que hemos estado haciendo el seguimiento aquí en el caso concreto en Antioquia y es el tema de la compra de instituciones prestadoras de salud por parte de organizaciones internacionales Clínica de las Américas Clínica de las Vegas Clínica Medellín Clínica del Prado las grandes y se dimen lo anunció el doctor Luis Alberto ayer antier hicieron negociación ya antes había habido una ola de compra venta de instituciones que fueron denunciadas por el doctor Emilio Restrepo en un libro que ustedes muchos conocen porque lo repartimos el año pasado sobre y nos robaron la clínica se llama el libro y ese fenómeno sigue profundizándose hasta tal punto que nosotros tenemos información certera de que han hecho ofrecimientos Luis Alberto a entidades como Sabia Salud como IPS Universitaria y muchos hospitales algunos hospitales como Metrosalud esos funcionarios estuvieron en la Junta Directiva de Metrosalud ¿cuáles funcionarios? los funcionarios amigos y de la sociedad de Alberto Carrasquilla el ministro de Hacienda no es gratuito lo que acaban de decir de los bonos esto de deuda pública no ese mecanismo ya fue utilizado fue el doctor Carrasquilla en los foros del agua famosos foros del agua que endeudaron a muchos municipios del país y que están quebrados y que no pudieron desarrollar incluso los proyectos de agua potable para la cual hayan sido asignados de orden nacional de recursos entonces la pregunta es ¿qué visión tienen sobre el tema de la creación de oligopolios no solamente en las IPS sino en las IPS y sobre todo las IPS privadas que es el primer anzuelo digamos que tiraron la primera carnada parece que los colegas están contentos con con esas con el pago que le hicieron salieron de una de una angustia van a otra esperanza al menos la esperanza de tener algún capital para pensionarse aquí el otro polo entonces ¿qué visión tienen ustedes de eso? Bueno ¿qué se piensa del tema? primero de la venta de clínicas y de prestadores paisas muchos de ellos emblemáticos muchos de ellos que fueron digamos consolidados a partir del esfuerzo de profesionales de especialistas y demás pues hay varios fenómenos hay unos que ya están digamos en la curva donde están terminando su vida laboral y las nuevas angustias del sistema y obviamente la creciente cartera que se tiene con ellos es un motivador nadie vende un negocio por bueno ¿cierto? ahí hay un punto de partida el otro punto es por qué se interesan estas empresas pues ustedes saben que nuestro peso todos los días va para abajo entonces para ellos les sale mucho más barato digamos venir a invertir en moneda extranjera y obviamente con la conciliación del oligopolio que se está planteando que va avanzando pues es muy fácil que un inversionista también llegue al asegurador y entonces haya la famosa integración vertical que hemos conocido que por ahí es por donde se van los recursos en este sistema de salud y es muy fácil entonces manejar los 3.5 4 billones nuestra savia maneja alrededor de 1.4 1.5 billones de pesos anuales y contratarlos con la propia red con la propia red de hospitales y clínicas que están cobrando entonces ahí se hace digamos una moñona porque por ahí están los grandes negocios hoy el negocio los incentivos de nuestro sistema que son unos incentivos que desde la ley 100 se plantearon de tener unos incentivos contrarios unas fuerzas que van digamos hacia la contención de costos y esas fuerzas las ejercen los mal llamados aseguradores las EPS donde mientras más economicen mientras menos gastan pues obviamente esos recursos los ponen a rentar en un portafolio financiero y más recursos les generan mientras más economizan y más economiza es pues contra la autonomía médica poniendo barreras trabas jurídicas y administrativas a la población no hay agenda no hay contrato vuelva después difiera esa cirugía etcétera etcétera mientras que eso pasa pues se van generando rentas y por el otro lado hay unos incentivos contrarios que están en los prestadores y es cada empresa pública o privada inclusive ahora las públicas también usted tiene que generar rentabilidad y para generar rentabilidad hay que producir hay que producir hay que vender más así sean servicios que no se necesiten entonces si hacemos una inversión y compramos un tomógrafo ese tomógrafo hay que librarlo y entonces a cualquier cosa hay que mandar una tomografía entonces tenemos un sistema que se está orientando más es hacia la generación de rentas que a satisfacer las necesidades mire hace unos años una de las preguntas de los países eran usted donde nació y no nacíamos sino en dos partes nacíamos en el seguro social o en este en la luz Castro de Gutiérrez yo nací en la luz Castro de Gutiérrez los pobres nacíamos aquí los que tenían trabajo nacían en el otro lado el caso es que ya en la en la León 13 ya no nace nadie ahora hay un proyecto para revivir eso ¿por qué no nace nadie en la León 13? porque ese no es un servicio rentable financieramente entonces se han cerrado alrededor del 14% en los últimos 6 años el 14% de las camas obstétricas en la ciudad de Medellín porque no son rentables ¿cierto? pero si abundan unos servicios sobre todo ayudas diagnósticas algunos de cardio algunos perdónenme la expresión garajes para atender pacientes con cáncer que esos si son rentables entonces si tenemos un sistema que le entregó la organización de los servicios al mercado pues obviamente no estamos pensando en el derecho ni en el cuidado integral estamos pensando en los negocios y obviamente entonces aquí hay un buen negocio entonces si yo tengo una platica por allá en el exterior y veo que allá hay un negocio yo voy y lo invierto allá ¿cierto? eso es digamos como en resumen el tema sí obviamente obedece al modelo neoliberal el modelo cuando se introduce en los ochentas con el expresidente Virgilio Barco y luego se fortalece con César Gaviria Trujillo recuerden el famoso eslogan de bienvenidos al futuro que realmente nos significó a muchos sectores del país una gran regresión todas las MIPIMES las microempresas pequeñas medianas industrias de Colombia quedaron completamente rezagadas ante la competencia global con países que realmente le habían apostado a incentivar el desarrollo de la industria lo mismo pasó con nuestro campo colombiano de esa crisis todavía no nos podemos levantar pero claramente la constitución del 91 así como tenemos garantías en derechos en libertades es una constitución en efecto garantista tiene prácticamente toda la carta de derechos puesta allí al mismo tiempo y la gran paradoja que plantea es la adopción de ese modelo neoliberal que pone en cuestión que pone en dificultad el cumplimiento de esas garantías sociales y democráticas que tenemos los colombianos desde luego que a partir de la constitución del 91 doctor Germán se crean una serie digamos de rentas interesantes desde todo lo que se puede entender como los servicios públicos o los bienes públicos salud educación servicios públicos infraestructura entonces hoy por hoy prácticamente todo lo tenemos privatizado son muy pocas las empresas que tenemos de carácter público y ustedes saben pues constantemente se está planteando la manera de convertirlas en empresas privadas y perder esos ingresos que son seguros para la nación que realmente en muchos países ni siquiera eso estaría en cuestión porque eso se convierte en plata de bolsillo y es poner en riesgo las finanzas públicas de un país pero en nuestro caso ocurre que hemos llegado al límite todo lo contrario entonces generamos unas rentas interesantes y alrededor de esas rentas se han generado incentivos perversos cuando se dice que vamos que el Estado hace la ley de acuerdo de punto final el acuerdo de punto final eso embarga unos problemas que ya aquí la doctora Carolina explicó claramente el asumir esas deudas con cargo a bonos de deuda pública endeudando a todos los colombianos envía una señal no solo a los mercados nacionales sino a los internacionales este Estado está pagando esas deudas y además estamos reasegurándolas que es lo más grave eso está en uno de los pronunciamientos que hizo la Asociación Colombiana de Salud Pública que ustedes pueden consultar en la página web ahí aparece el pronunciamiento sobre acuerdo de punto final y eso manda señales al mercado internacional y por eso estas organizaciones están muy interesadas en hacer alianza pero el escenario que nos plantea la doctora Carolina es peor y es la reducción de sus oferentes que es lo que hoy tenemos en materia de servicios públicos domiciliarios por ejemplo o lo que tenemos con las grandes empresas que dominan el mercado de la infraestructura del país que también tienen una serie de escándalos de corrupción el más conocido reciente Odebrecht pero tenemos varios en la lista bueno yo voy a empezar por otro lado mire en este momento el mundo está convulsionado como ustedes lo pueden ver porque hay un interrogante sobre cierto capital que ganó digamos en toda la historia la evolución del capitalismo el capitalismo evolucionó hacia una forma que es el capital financiero la financiarización de la economía la humanidad nunca había visto cifras como que 67 ciudadanos del planeta tienen la riqueza de 3.900 millones de ciudadanos en el mundo eso nunca había pasado en la historia de la humanidad tampoco había pasado por ejemplo en Colombia 70 millones de dólares es el tamaño de la deuda externa y 70 millones de dólares es la cifra que muchos colombianos tienen en paraísos fiscales en este momento eludiendo impuestos si usted sumara las cifras de los paraísos fiscales que eso lo hace Oxfam es una ONG internacional que hace seguimiento solamente con el 1% de grabación de impuestos a esos paraísos fiscales usted podría financiar todo el sistema pensional de la humanidad del mundo e inclusive los sistemas de salud en el mundo entonces plata si hay pero está concentrada ese actor capital financiero también existe en Colombia se llama el grupo aval Luis Carlos Armiento Angulo que yo he planteado inclusive como categoría académica que hay que diferenciar ese actor del empresariado porque es que existen industriales y empresarios que pagan impuestos hacen su préstamo pagan a los trabajadores pero yo no sé cuál es la naturaleza de esto esto es un agente extractora de renta que simplemente está extrayendo rentas públicas de los capitales colectivos que ha construido la ciudadanía global no solamente es que esto no es un problema solo colombiano miren Chile cuando digo que el mundo está convulsionado es porque el fenómeno de Greta Thunberg es un fenómeno contra esos capitales en el cambio climático y Greta Thunberg es un fenómeno que va a modificar el mapa político en Europa el fenómeno de Chile que fue el que inspiró nuestro modelo pensional claro que nosotros no llegamos allá tan horrible porque conservamos el régimen de prima media el modelo ecuatoriano todo esto tiene que ver con esa situación ese capital financiero para poderte responder en principio no tuvo interés en el sistema de salud su objetivo fue el sistema pensional los fondos privados de pensión que es la reforma que viene preparando el gobierno frente a la cual viene una convocatoria de paro cívico de las organizaciones ciudadanas en el país el 21 de noviembre es como le terminamos de echar mano al régimen de prima media que fue la resistencia de los trabajadores de este país para no entregarle todos los recursos al capital financiero que ya en Chile llegó al colmo porque allá todos los fondos son privados y allá nadie se pensiona entonces eso en salud ellos no lograron eso pero luego encontraron la forma de entrar la forma de entrar fueron los aseguradores y la forma de entrar es si yo soy el banco vía recaudo de la EPS ¿quién recauda? el banco esos rendimientos financieros van y especulan con ellos retienen los recursos financieros quiebran clínicas y hospitales con el pago esto está estudiado y se amparan en políticas de secreto bancario para no tener que decirle a las altas cortes ¿qué hacen con esos rendimientos financieros? no sabemos ni siquiera cuáles son los acuerdos entre los gerentes de los bancos y los gerentes de las EPS para hacer con eso ese es un tema pero el segundo negocio y el negocio que empezamos a ver es el traslado de esos capitales muchos de ellos transnacionales y financieros a las EPS ejemplo la compra del grupo Aval de la clínica de oncología pongo un viceministro de salud que hace un Mías donde genera una ruta de atención integral en oncología para poder rentar en el alto costo y luego monto una clínica y ese viceministro es mi gerente para gerenciar la clínica de oncología es decir el capital financiero dice vamos a trasladarnos al sector prestador pero cuál es el negocio del sector prestador que tenga su aseguradora para poder capturar los recursos en integración vertical y para eso hay que romper la normatividad colombiana y ya lo lograron en el caso de Medimas rompieron la norma colombiana a través de regulaciones que limitaban la integración vertical ahora nosotros dijimos en el plan de desarrollo nos vamos a dar cuenta que tanto poder tiene eso nosotros creemos que si Germán ha habido migración del negocio al sector prestador pero todavía el sector asegurador y el sector financiero dice las EPS tienen que existir y eso se reflejó en la decisión política del gobierno de revertir la medida de giro directo para que ellos siguieran manejando los recursos públicos porque el capital financiero sigue teniendo predominantemente interés en el sector asegurador y este fenómeno de las EPS es nuevo pero yo todavía no veo que ellos hayan avanzado y hayan puesto la mirada suficientemente allá para ello las aseguradoras siguen siendo su factor de poder ¿cómo creemos? generamos conciencia en el gremio médico con estas actividades así como lo estamos haciendo nosotros recientemente abrimos un diplomado sobre derecho a la salud y autonomía a trabajo de la Federación Médica Colombiana en Bogotá convocando a los médicos a que piensen estos temas la universidad la universidad la universidad tiene como objetivo primordial formar ciudadanos no técnicos porque en este momento estamos en la formación de la técnica médica no en la ciudadanía y es muy grave que la sociedad civil tengamos que suplir la formación ciudadana la cultura general sobre el mundo sobre los asuntos del país es un asunto básico que requieren los médicos esos son los aportes y los aportes que hace Asmeas con estas actividades introducir esto en los congresos académicos que nosotros hacemos para la concienciación del gremio médico ser cultos entender el país el mundo y de pronto así se entiende mejor la psiquiatría yo creo que yo he entendido mejor la psiquiatría a medida que he venido entendiendo más este país y puedo entender mucho más el paciente cuando sé cuáles son las afugias que tiene que atravesar por la misma situación de este país para terminar yo creo que es importante que participemos en la movilización como podamos del 21 de noviembre es muy importante que salgamos del curuvite donde estamos y acompañemos a la ciudadanía colombiana a rechazar estas medidas de los fondos privados de pensiones de la salud y contra los trabajadores doctora Dione para cerrar vamos a que la doctora Dione redonde aquí hay una preguntita interesante que alguien del público nos formula dice respecto a la financiación por qué no se puede obtener financiación para la salud de los recursos del narcotráfico una justificación de muchas sería la carga de enfermedad que causa la farmacodependencia y su impacto sobre la salud mental muy interesante esta pregunta ¿por qué? porque el mundo ya hace varios años está cuestionando esa lucha fracasada contra las drogas y está pidiendo a gritos una regularización de los mercados en algunos casos incluso la legalización de algunas de las sustancias y cultivos Colombia sí que entiende esta situación desde el punto de vista del dolor de la violencia 41 integrantes de nuestra guardia indígena caucana han sido asesinados sólo en lo que va corrido este año 41 integrantes de la guardia indígena del Cauca y en buena parte por este conflicto del narcotráfico el problema no se va a resolver aquí en Colombia este es un problema global y sólo les dejo una cifra mientras el kilo de coca en San José del Caguán San José del Guaviare perdón cuesta entre 3 y 4 millones de pesos ese mismo kilo de coca en las calles de Pekín cuesta 500 millones de pesos o sea los valores que se mueven en el mundo del narcotráfico a razón de su prohibición de su condición de ilegalidad son multimillonarios mientras eso siga siendo así vamos a tener muchos actores relacionados con el negocio hoy tenemos en Colombia el cartel de Sinaloa a Los Zetas a Jalisco Nueva Generación tenemos todos los carteles mexicanos más cruentos presentes en Nariño están ya en el Valle del Cauca están en el departamento del Cauca están en el Catatumbo y eso está generando unas disputas por control territorial muy fuertes entonces la persona que hace esta pregunta tiene mucha razón sobre todo en el camino de lo que significa la regulación ahora bien Colombia ya tiene unas normas que permiten que por ejemplo exploremos el uso de la marihuana con fines medicinales creo que es muy importante avanzar en esa materia y los profesionales de la salud tienen un campo muy interesante de construcción de conocimiento de investigación de ciencia tecnología sobre los usos que pueden tener estas plantas la coca no olvidemos no es la mata que mata es una planta ancestral que han utilizado las comunidades andinas a lo largo de nuestra América durante siglos que tiene propiedades nutricionales digestivas en fin o sea realmente es una planta con usos muy interesantes que están por explorar y claramente el problema es de salud pública el enfoque digamos de prevención también está en el acuerdo de paz hay todo un punto orientado a la solución al problema de drogas ilícitas muchas gracias bueno finalmente una pregunta que dice cómo se supone que un hospital o IPS sea una entidad autosostenible y rentable si las deudas son antiguas el gobierno no lo subsidia estas deudas e ingresos de estas mismas dependen de la negación de servicios de salud para el mismo tiempo tienen que atender a toda la población con calidad y calidez bueno es una pregunta muy sencilla hay que cambiar este sistema este sistema basado en la mercantilización de los servicios en la compraventa en que aquí los hospitales y clínicas venden es actividades servicios vendemos atenciones de parto vendemos cirugías y cuando nos pagan eso pagamos el recurso humano y demás esa lógica hay que cambiarla y esa lógica se cambia desde la propia financiación del sistema ahí arranca la transacción cuando a mí me quitan una parte de mi salario y me ponen a cotizar entonces ya hay varias investigaciones que plantean ya siento allá ese asegurador me debe yo tengo que salir a escurrir ese asegurador porque me está sacando plata tenemos que quitar esa lógica del negocio y la transacción y eso se hace pues con parte de lo que planteamos en la exposición pero sobre todo con recuperar el sentido de humanidad de humanidad del sistema y con garantizar el enfoque de derechos un político colombiano plantea que con la constitución del 91 pasamos de la caridad a los derechos pasamos de la beneficencia ya no es que vamos a que me den un servicio de caridad al hospital de caridad no ya es que nos tenemos que empoderar que la razón de un derecho humano fundamental y somos sujetos de derecho y el estado tiene que organizar un sistema de salud adecuado a las necesidades para poder garantizar ese derecho cuando creemos ciudadanía y podamos cambiar esas fuerzas en el congreso y reformar este sistema de salud podemos corregir estas situaciones muchas gracias bueno muchas gracias con el programa Antioquia Visión en Grande se han entregado 3.595 anteojos a niños y adultos mayores de bajos recursos 6.359 personas han sido evaluadas pero no paramos ahora aumentamos la inversión de Antioquia Visión en Grande para llevar los servicios del programa a 40 municipios más en total serán invertidos más de 1.200 millones de pesos para hacer tamizajes jornadas de salud y para que más antioqueños vean mejor Gobernador Luis Pérez cumple la palabra Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Gobernación de Antioquia Antioquia Piensa en Grande Ver con Project Pérez Un saludo ¿Dónde está? Gracias.